¿Qué es la excelencia en el comercio exterior y la gestión aduanera? Bienvenidos a CAREM. Aquí la excelencia en el comercio exterior y la gestión aduanera son nuestra máxima prioridad. Desde el inicio de nuestras operaciones hemos contado con un equipo de abogados altamente especializados en asuntos aduaneros y de comercio exterior. Estos expertos se dedican al análisis normativo y la implementación de estrategias preventivas. Además representan a nuestros clientes ante la NAM, los tribunales federales y otras autoridades competentes. Todos nuestros abogados están certificados como asesores en operaciones de comercio exterior y aduaneras por la CONOCER. Además contamos con abogados certificados en consultoría profesional y somos especialistas en prevención del lavado de dinero, obteniendo la certificación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nuestros servicios son fundamentales para el cumplimiento de los requisitos, derechos y obligaciones de los agentes aduanales e incluso en un futuro de las agencias aduanales. En este ámbito proporcionamos más de 10 mil servicios anuales beneficiando al 90% de las patentes activas. Además realizamos análisis normativos, brindamos asesorías y consultas y abogamos por la modificación de la normativa aduanera en beneficio del gremio. En la dirección jurídica llevamos un estricto control de las corresponsabilidades solicitadas por nuestros agentes aduanales. La protección de las patentes es una prioridad, por lo que diseñamos estrategias preventivas y ofrecemos defensa legal aduanera para minimizar los riesgos. Nos ha alcanzado una efectividad del 89% en litigios ante los tribunales administrativos y hemos logrado mantener un 70% de resultados favorables ante las propias aduanas del país. En la dirección jurídica de CAREM nuestro compromiso es ofrecer a nuestros confederados soluciones legales integrales, atención personalizada y un seguimiento constante. En CAREM la protección de las patentes y el patrimonio de los agentes aduanales es nuestro principal objetivo.